mi gente bella regresó la lety de nuevo miren después de un mes casi miren mi gente le voy a hacer un locrito de salami bien rico bien rico porque yo traje salami de allá de la florida miren aquí piqué el salami y lo eché lo voy a poner a sofreír en aceite lo puse a sofreír y ahorita le vamos a decir cuando se esté bien doradito los ingredientes que le vamos a agregar al locro de salami que rico regresó lety miren mi gente porque está así bien sofrito a mí tampoco me gusta mucho mire le eché cilantro cilantro pimientica miren mi gente yo le eché tres sopitas eche un poquito de ajo molido de ajo de ajo miren no molido ok le eché tres cubitos con culantre en solita y si es goya señores tiene que ser bueno ok le voy a echar ahora un poquito de salsa porque saben que es un locrito y los locrios son rojos mezclamos todo eso mi gente para echarle aguita entonces se mezcla y ahora le echamos agua y miren mi gente le voy a echar cuatro tazas de agua y miren mi gente el agua hirviendo vamos a echar el arroz el arrocito ya saben a chequear a ver si está bueno de agua si no pues le vamos a sacar un poquito miren miren mi gente dos tazas y medio de arroz como con cuatro o cuatro tazas de agua o cuatro y algo chequeamos a ver por lo regular yo paro así pero sé que está un poquito pasadita de agua vamos a sacarle un poquito miren ustedes saben que yo un nido es así Bueno, volvemos y chequeamos Ahora ya sí, mi gente Ya está bueno Ahorita les enseño los resultados Miren, mi gente Miren qué lindo quedó Tapamos Bajamos fuego Y ahorita les enseño cómo queda Con un aguacate, con una ensaladita Una habichuelita Con lo que ustedes quieran A mí casi yo me lo como así nada más con ensalada O con habichuelas Rico, rico, rico Y miren, mi gente Miren qué rico que lo hice Hace los gritos de salame Miren, mi gente, qué rico Y ahora miren, esta ensaladita Que yo hice Si quieren después les doy la recetita, miren Miren qué rico, mi gente Eso está rico Repollo, tomate Repollo, tomate Remolacha Remolacha Y maíz Y maíz Miren qué rico Miren qué rico Miren qué rico ¡Gracias!